Hola a todos, quiero aprovechar este medio para rectificar una información que se ha venido divulgando en el sentido de que Ruta N tiene abiertas convocatorias. No es así, no tenemos convocatorias de empleos abiertas. El mensaje y el llamado que le hemos hecho a la opinión pública es prepárense en bilingüismo, porque nosotros estamos ayudando, toda la ciudad tiene una estrategia de buscar atraer empresas internacionales a la ciudad y para que esas empresas lleguen a la ciudad vamos a necesitar personas bilingües que puedan trabajar en ellas. Pero nosotros, reitero, no tenemos convocatorias abiertas de empleos. Ahora, hablando específicamente de las empresas que van a llegar a la ciudad y que esperemos que lleguen, un caso concreto es que va a tener un centro global de servicios. Y en ese mismo sentido estamos trabajando para que otras empresas internacionales lleguen a la ciudad. Una gran barrera para lograrlo es precisamente tener la gente capacitada y con un nivel adecuado de inglés para poder que trabajen en esas empresas y desarrollen los proyectos que ellos van a llevar a cabo.